Vamos aquí con Rafael Corporán. Rafael, dime cómo está, primero que todo, tu salud. Muy bien, mi salud siempre ha estado muy bien. Tú sabes que cuando una persona como yo, tan activa, que siempre está en la calle, que siempre está en actividad, si los médicos me mandan a ausentar 15 o 10 días, pues la gente no hace un comentario de si yo estoy enfermo, estoy mal o estoy bien, sino que me morí. Y yo le dije a un amigo, pero tú no hiciste una fiesta cuando yo nací, no la hagas y te dicen que yo me muera. Bueno, yo me morí. Muy bien. Corporán Dino, tú estás dispuesto, después que tú has perdido tu lección, te oí hablando con Mayra recientemente, que perdiste una lección, tú estás dispuesto ahora a admitir que la Ciudad del Niño fue un fracaso y fue un defaco para la República Dominicana. La Ciudad del Niño no puede ser un fracaso. Pero ¿dónde está? No, pero la Ciudad del Niño está ahí, hay muchísimas cosas. ¿A dónde? Porque nadie está preguntando al Niño. No, pero tú como periodista me vienes a preguntar, me vienes a acusar. No, yo no te acusaste. La Ciudad del Niño dieron dos millones de metros y están ahí. Y mucho dinero también. Y espérate, mucho dinero no. Que tiene 40 años, que han habido invasiones de tierra, han habido de todo y eso está ahí. Pero no se hizo. No, no se ha hecho. No se ha hecho porque me decía el señor Pepín Corrido. ¿Y tú eres de equipo de construcción que se donaron? Ahí no digo de equipo de construcción. ¿Tú estabas aquí? Yo estoy seguro que te dieron mucho equipo de construcción. No, tú no estás seguro. Tú estás mintiendo como periodista. Te dieron equipo de construcción. Todo lo que está ahí está en el libro. Espérate, tú me pregunto dónde están los libros, mirenlo aquí. A mí no, porque eso está compuesto por 22 personas. ¿Por 22 personas? No, no, tú me vienes a acusar. No, yo te estoy preguntando. No, tú así no se pregunta. Así como todos los periodistas quieren la explicación, ¿qué va a pasar con esa tierra? La explicación es que está ahí. ¿Pero qué va a pasar con esa tierra? Se han robado un metro, se han perdido un centavo, los edificios se han robado. Entonces la casa de ellos se va a hacer. Ahí se va a hacer. Dános la dirección a dónde se va a estar la casa de ellos. No te lo averigua. Tú me contraté a mí. No, porque te estoy preguntando. Yo no tengo que averiguar. Te estoy diciendo, tú no eres súper más bocado a mí. ¿Tú quieres matar a esos niños? Yo te llevo mañana. Es mucho bolsillo de mucha gente que pagaron. ¿Cuánto bolsillo? Mucha gente dieron dinero. Mucha gente dieron dinero. Pero que todo está ahí. Tú lo que tú haces es llévame. Yo te llevo. Yo voy a tener la próxima semana y yo quiero que tú me lleves. No, si yo puedo llevarte. Porque eso es una acción que yo no la acepto. Yo tengo 50 años sirviendo en este país. Sin chantajear. Y a ver si usted lo permite que... Eso no lo que la gente te dice. Pero lo dice tú. Eso no lo que dice. Lo dice tú. Bueno, tú dices que iba a ser una ciudad del niño y no la he hecho. Bueno, yo no me puedo decir que iba a ser una ciudad del niño. Tú eres Tupamaro, un periodista o qué. No está ahí. Tú quieres que yo te lleve. Ok, ya. Eso es todo lo que yo quería oír. Que no está ahí y no va a estar ahí. Gracias. No va a estar ahí porque no tiene que chantajearme a mí. Y no tiene que chantajearme a mí. Eso es lo que la gente quiere saber. ¿A dónde está? Es lo único que quiere ver. Pero a ver. ¿Tú quieres ver ahora? Yo te llevo ahora mismo y no veo el coche. ¿Tú quieres ver? Ok. Vamos a ver. Gracias.